El ambiente que se vive en las horas previas en el puerto, adelante Octavio, que lindo el día, no lo puedo creer. Hola Catalina, Francisco, precioso el día, lo dijimos en el primer contacto en horas de esta mañana, muy gratas temperaturas, 19 grados de hecho. Y miren el ambiente que se está viviendo aquí en la caleta Portales de Valparaíso, ya les vamos a ir contando todo lo que se ha vivido durante esta jornada y lo que se va a ir viviendo, porque ya hay muchísima gente que ha llegado hasta lo que es el borde costero de Viña del Mar y Valparaíso para buscar la mejor ubicación y ser, por supuesto, espectadores de lo que va a ser este show de Juegos Artificiales y Pirotécnicos en la noche de este martes 31 de diciembre, dando la bienvenida al 2014. Aquí se conjugan muchas cosas en caleta Portales, gente que se viene a apostar en el borde costero, otros que aprovechan la playa, pero también que aprovechan las bondades del mar, porque aquí se venden muchos pescados y mariscos, hay locales comerciales, restaurantes y todos ellos, por supuesto, pueden disfrutar de estas bondades, pensando incluso en lo que es mañana, reponerse de todos los festejos durante toda esta noche y la madrugada del primero de enero. Mucha gente que ha llegado de la región metropolitana, extranjeros, gente de Chillán, por ejemplo, que ha llegado aquí también para disfrutar, por supuesto, de lo que va a ser toda, toda esta jornada. Muchísima gente en las carreteras, también en horas de esta tarde van a haber, por supuesto, aumentado su flujo vehicular. De todo eso lo vamos a estar contando en un ratito más, Francisco y Catalina, en detalle de lo que ha sucedido fundamentalmente con la gente que ha llegado, que busca su lugar, pero que se encuentra con que hay algunas prohibiciones, no pueden poner parrillas ni carpas. Todo eso se lo vamos a estar mostrando en pocos minutos más. Bueno, estos son los que han podido superar la fiscalización, es la verdad, porque si lo hubiera Carabineros vamos a tratar de mostrarlo, no mucho para que no tengan ningún problema, porque si pasa Carabineros lo va a tener que sacar de este lugar. Fíjate que están hasta con octavio, están incluso con maletas, se ve ahí. Yo creo que pasan piola, porque como está bonito el día, están en las playas, pero no sé qué va a pasar más tarde. Qué rico, qué buen programa. Exacto, las maletas son para el ritual, incluso aquí en la playa se dan una vuelta por la carpa, en vez de la vuelta a la cuadra, por así decirlo, para ver si pueden viajar durante este año, pero el ambiente está gratísimo acá, con gratas temperaturas, 19, 20 grados, se espera 24 a eso de las 3 de la tarde, realmente va a ser muy, muy agradable esperar la noche de este 31 de diciembre y dar la bienvenida al 2014 con estos fuegos artificiales que son espectaculares. Todos los años se repite el panorama y la gente que llega no se, por supuesto, no se confunde dónde tiene que venir. Acá, Valparaíso, Viña del Mar y Concon, 18 kilómetros, imposible no perderse. No, imposible no perderse, hasta el presidente de la República partió a Cerro Castillo, parece que tiene una tremenda fiesta hoy día también ahí con algunos cercanos. Va a pasar año nuevo en Cerro Castillo, conversábamos que siempre se toma vacaciones en febrero, pero como va a despedirse de todas las regiones, va a hacer una gira, decidió que se va a tomar unos días con la familia y los amigos entre Pascua y Año Nuevo. Gracias Octavio. Volvemos contigo. Vamos ahora a cambiar de tema.